de la mañana con 10 minutos nos trasladamos directamente a un punto donde se refleja un incidente de tránsito esta mañana según se sabe precisamente el exceso de velocidad pudo haber provocado esta situación hace el gros instantes en la avenida Petafe y 48 calle de la zona 12 un hombre de 37 años de edad murió por politraumatismo esta persona lastimosamente murió de manera instantánea al sufrir este accidente de tránsito cuando se conducía en su motocicleta de hecho el personal de bomberos municipales intentaron restablecer los signos vitales con resultados negativos se cree que esta persona se dirigía desde tempranas horas a sus actividades laborales cuando lastimosamente nunca llegó lastimosamente lo que encontró fue la muerte esta persona se sabe que se dirigía a trabajar esta madrugada cuando lastimosamente este incidente de tránsito provocó que perdiera el control completamente de la motocicleta y de hecho falleció de manera instantánea a michelle esta